Al encabezar la ceremonia de fortalecimiento de la red de abasto y apoyos alimenticios, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la disminución en el costo del gas LP a partir de mañana miércoles es una buena noticia que impactará de manera positiva en la vida de las familias mexicanas. Déjenme darles un dato adicional, porque pareciera que cuando se incrementa algún servicio se vuelve nota de todos los días y cuando hay una mejor prestación o una caída del precio de servicio se vuelve nota de solo unos minutos o a veces de un solo día. Pero apenas el domingo pasado anunció la Secretaría de Hacienda de Terminación del Gobierno de la República para reducir la tarifa del gas que consumen, del gas LP, que consumen prácticamente 90 millones de mexicanos. El primer mandatario destacó las acciones emprendidas para lograr que los mexicanos tengan condiciones de mayor bienestar, como ampliar la capacidad de Liconsa y el número de sus beneficiarios. Liconsa, que se encarga de abastecer leche nutritiva, ¿a cuántas llega? ¿a cuántas personas? Las personas, más de 6 millones, 6.2 millones de niñas y niños se benefician precisamente los productos alimenticios, particularmente de la leche de Liconsa. No es un número menor, es un impacto relevante el que tiene el abasto que hace Liconsa de la leche nutritiva. Y en este gobierno nos hemos dedicado a ampliar esa capacidad de asegurar que llegue a más familias la leche nutritiva y de ampliar el padrón de beneficiarios que reciben la leche Liconsa. Hoy sin duda estamos creciendo como nación. Y doy varias cifras solamente, pero que son muy elocuentes. Queremos que los mexicanos tengan acceso al empleo formal. Y hoy hemos logrado, o ya se ha logrado alcanzar una cifra superior a los 2 millones de empleos generados en lo que va de esta administración. Con información de Víctor Barbosa, Notimex.